Lamberto Quintero, ¿cómo lo hacemos? No más se ha dado una vuelta Pasaron el carrizal, iban tocando cerveza Sus compañeros dicen, no sigue en la camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y acerquita del salado, rugieron dos R15 Ahí quedaron diez muertos, enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Ralicando con su novia, él estará en su cuidado Mando unas armas certeras La vida le arrebataron Puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar Recuerda, recuerda que a Lamberto nunca lo van a olvidar Yo por mi parte aseguro ¿Qué hace falta en Curiaca? ¿Qué hace falta en Curiaca? ¿Qué hace falta en Curiaca? Gracias, continuamos